Desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, del acervo histórico piso 6, les estamos ofreciendo esta pequeña ofrenda dentro de nuestras tradiciones mexicanas. Es sobre el sector salud y las personas que trascendieron en este año sobre lo que fue la pandemia del COVID-19. Esperemos que les guste y desgraciadamente no estamos al público, pero gracias a nuestras redes sociales lo pueden ustedes disfrutar. Gracias.